La Municipalidad del Cantón El Chaco y la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional. Esta colaboración beneficiará a que los profesionales de esta especialidad de psicologías atiendan a niños con trastornos de neurodesarrollo. El objetivo de este convenio es específicamente proporcionar la ayuda con los profesionales en las áreas de la psicología clínica y psicología infantil o psico-rehabilitación para que con sus estudiantes y docentes puedan prestar el apoyo para poder dar solución a los múltiples problemas que se han logrado evidenciar aquí por trabajos realizados a través del GAD. En el Cantón se han identificado alrededor de 40 niños con trastornos con base neurológica que afecta a la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas. Por tanto, los cinco años de duración del convenio, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas brindarán atención permanente a la familia de los pequeños. Nuestro compromiso será permanentemente de buscar ese apoyo constante para superar estas dificultades. Y claro, desde el concepto que tiene ya la academia, no es un problema exclusivamente de los niños que sufren este tipo de trastornos. Es un problema que tenemos que asumirnos todos, autoridades, padres de familia, docentes también, porque son parte del proceso de formación de los niños. Y qué mejor que ahora nosotros como gobierno municipal estemos tomando la pauta para eso. El objetivo del neurodesarrollo infantil es reconocer, anticipar e identificar los posibles riesgos y alteraciones del sistema nervioso y en el resto de subsistemas involucradas con el mismo que pueden tener un impacto negativo en el desarrollo del niño, permitiendo tomar las decisiones adecuadas e intervenir. Con edición de Richard Molina, informa María José Grefa, Noticias al Día. Gracias. Gracias.